Miren, se ve re bonito. Digo que este me regusto como lo acomodo. ¿Ves que cosa hacemos acá? Este también lo hacemos, ¿no? Si, ya está empezando. Ya entré, tantas. Todo el mundo de flores. Aquí es pura cuata. Puras dobles. Ah, ya miren, ya le abrió la chiquitita de acá. Digo, ¿qué pasa si es? Digo, no entendemos lo que pasa con él, ¿no? Por ejemplo, este señor, ¿eh? El muchacho este.